La mujer es tu hermana, no es un mueble de lujo ni un artículo de cama. Quiero que sepas hermano que el deber de la mujer no es solo parir hijos, cuidar la casa y barrer. Quiero que sepas hermano que te parió una mujer que tuvo muchos meses confundida con su ser. Quiero que sepas hermano que esa valiente mujer te dio su pecho y su sangre con amor y por deber. Y por eso te pido hermano que tracen en tu ofrenda, que la viejita de hoy fue la mujer de ahí. Nunca te creas hermano superior a una mujer, porque un mundo sin mujer yo no lo quisiera ver. Yo te digo mi hermano que no naciste para me tratar. Dios te hizo compañera, fue para protegerla y amarla. Mujer luchadora, guerrera, trabajadora, que das vida, que creas patria día a día. Feliz día internacional de la mujer.